Buenas tardes, hoy lanzamos oficialmente la celebración del centenario del Valencia, el mismo club, una nueva era. Antes de nada, quiero felicitar al grupo de trabajo que ha organizado el acto de hoy, un equipo interno de varios departamentos, un grupo de personas que además de su trabajo diario, se han esforzado para montar un acto impresionante. El club hoy es más fuerte que nunca porque tenemos muy buena gente, profesionales dedicados que trabajan juntos por el único objetivo que este club crezca. Bravo y felicidades a vosotros todos. Durante toda la temporada, juntos vamos a disfrutar de actos y eventos para marcar este hito importante, los 100 años del Valencia. Con la ayuda de profesionales como la enciclopedia Paco Lloret, vamos a celebrar momentos importantes, personajes importantes, leyendas que han hecho la historia del Valencia. El centenario pertenece a todos los valencianistas, valencianos y la ciudad de Valencia. Y vamos a involucrar a todos en las celebraciones. Estoy contento porque en el año que celebramos el centenario, estamos de vuelta en Champions. Estoy contento porque hemos reorientado el club en el buen camino. Estoy contento porque tenemos una idea clara del proyecto y que tenemos los profesionales para ejecutar las ideas. Estoy contento porque los aficionados vuelven al campo y quieren apoyar a su equipo. Porque el mundo del fútbol ha cambiado mucho en los últimos años y los cambios se van a accederar. En los últimos días, la prensa habla de tres pasos de más de 300 millones de euros. ¿Quién pudo imaginar esta cantidad hace dos años? Hay algunos clubes que tienen presupuestos enormes. Ellos venden camisetas en todo el mundo. Tienen muchos aficionados desde Perú hasta en China. Todo esto en los últimos diez años. En este sentido, el centenario marca una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de este club. Para mí es claro, somos un club de fútbol y hay que ser uno de los mejores en Europa. Hay que estar en Champions o cualquier competición top que surja en el futuro. Y sin la volatilidad que vivimos durante la historia del club. Un club que tiene una marca potente y global. Un club que vende ilusión a una base de aficionados muy grande. Un club que va a mantener sus raíces para diferenciarse de su competencia con una mentalidad global. Soy optimista que vamos a conseguir estos objetivos. Tenemos hoy una gestión profesional que entiende los retos y quiere afrontarlos sin miedo. Una gestión que da estabilidad y confianza. Y una gestión que apuesta por la cantera y las estrellas de la casa. La cantera es el futuro que va a permitir al Valencia a sobrevivir a los retos del mercado y alcanzar la excelencia. Estamos apostando en la cantera con rigor y determinación. Los tres canteranos, José Luis, Carlos y Ferran, son ejemplos claros de esta determinación. Pero necesitamos paciencia. Hay que evitar la tentación de hacer locuras o apuestas arriesgadas, esperando milagros rápidos. El Valencia, en manos de profesionales, con un liderazgo muy fuerte y con el apoyo del máximo accionista, Peter, va a tener éxito. Los resultados de los cambios llegarán. Para acabar, quiero felicitar a Bombay por su vinculación en la celebración del centenario. Valencianistas que quieren compartir su ilusión con todos a través de su música. Espero que os haya gustado a todos. Quiero agradecer a Enrique por su valencianismo, que nos ha hecho disfrutar a todos de una forma muy especial este acto. Quiero felicitar a todos los sponsors que están vinculados en las celebraciones. Vuestro apoyo es importante para mejorar las celebraciones para todos los valencianistas. Quiero felicitar a los medios de comunicación, que a veces critican, a veces alaban, pero siempre con pasión. Quiero especialmente felicitar a Adidas por estos años de colaboración. Estoy seguro que las camisetas del centenario seguirán volando en nuestras tiendas. Quiero aprender todos, hacer cada día mejor valencianista. Y desde el honor de ser presidente, ayudar, proteger y servir a este gran club con tanta historia que honrar. Muchas gracias a todos y os deseo una muy buena temporada.